Ciclovia, 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 ciclovia La bici movilización se trata de un evento como se ve La bici que se mueven y reclaman por algo En este caso lo hacemos de noche Para reclamar la visibilización de los ciclistas en la ciudad Y lo estamos haciendo para reclamar un pedido que ya tenemos hace un año De ciclovia ya En realidad este pedido está desde el 2009 Y bueno, nosotros desde hace un año hemos analizado toda la ciudad Y hemos presentado un proyecto a la municipalidad Nos han prometido que lo iban a hacer Y bueno, desde que nos han prometido no se hizo Este recorrido está basado en nuestro proyecto Vamos a pasar por las arterias principales de la ciudad Donde hay más ciclistas Y entonces vamos a bajar por la Prida Vamos a subir por, bueno, 25 Vamos a hacer toda la San Martín Toda la 24 Ayacucho, Chacabuco Después vamos a bajar al banco y así No, no se necesita una gran inversión Esa es la ventaja de este proyecto Es que es muy bajo en costo Entonces, bueno, nos preguntamos por qué realmente no lo hacen Es la decisión política que falta Realmente de querer cambiar la ciudad Querer que darle un espacio al ciclista Y a otro tipo de movilidad Que son mucho más mejores con el medio ambiente Y bueno, que hacen bien a la salud ¡Vamos! 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 Gracias.